vamos a grabar escuchamos el vídeo tutorial para la instalación de la aplicación es y web en el celular buscamos play store buscamos y web y le damos clic en instalar una vez instalado le damos clic en abrir en nombre del colegio se coloca l n c c en usuario y contraseña se coloca el usuario y contraseña de familia en esta ventanita que nos sale debemos darle permitir para poder recibir todas las alertas de los mensajes y comunicados que nos lleguen este es el comunicado sobre el cambio de la contraseña de los correos institucionales clic en la x y nuestra pantalla en nuestra principal pantalla veremos diferentes cajones de colores donde nos listará los mensajes los boletines y las citas que no han sido leídas seguimos subiendo veremos los cumpleaños del mes el salón las tardanzas las atenciones médicas y los bancos resumiendo este vídeo para instalar la aplicación de ciego web en el celular buscamos el play store buscamos el aplicativo ciego web y lo instalamos al momento de abrir vamos a tener esta pantalla donde en la primera en el primer espacio vamos a poner el nombre del colegio l n c c siguiente el usuario de familia y la contraseña de familia y vamos a ingresar de esta manera vamos a obtener esta pantalla que es similar a la pantalla que obtenemos al momento que entramos a ciego web por la computadora entonces obtenemos los diferentes accesos los diferentes pantallas de abajo que es lo que se le explicará en un momento y al final los tutoriales también aparecen en el celular entonces de esta forma se aseguran que todo lo que sea publicado toda la mensajería todo todo lo que envíe el docente el auxiliar ustedes lo reciban como una alerta para que simplemente ustedes al momento que sale la alerta en la parte superior del del mensaje le dan clic allí y puedan entrar al mensaje recibido entramos así web en una computadora y esta es la pantalla que obtenemos esto es entrando con el usuario de familia tenemos en el lado izquierdo el menú que es lo que vamos a ver lo que es mensajería y la opción de bitácora virtual en la parte central tenemos las citas pendientes los mensajes que no se han leído los boletines que no se han leído entonces podemos directamente dándole clic a cada cajón acceder a cada boletín o a cada mensaje que no se ha leído esta parte de actividades exámenes comentarios y clases virtuales es lo concerniente al tutor o docente que deja a sus menores hijos perdón menores hijos la parte de abajo son los cumpleaños del mes la asistencia general las atenciones médicas y el detalle de las atenciones médicas en la parte derecha tenemos el acceso a la boleta de notas un tutorial sobre mensajería otro tutorial sobre la justificación de la asistencia de su menor hijo y el tutorial que acaban de ver sobre la instalación del aplicativo CIEC Web en el celular posteriormente aquí también se accederá al tutorial de la opción de citas de la bitácora virtual entonces entramos al menú que estaba en el lado izquierdo empezamos con lo que es la mensajería mensajería es similar a los correos que ustedes acostumbran enviar que ustedes remiten y que ustedes reciben y pueden responder o reciben una respuesta tenemos lo que está en gris significa que son mensajes que han llegado y ustedes no han visto y lo que está en blanco son mensajes que han llegado y ustedes ya los revisaron o contestaron revisando un mensaje que está en blanco podemos ver el mensaje de la docente el contenido y podemos responder este mensaje le damos aquí donde dice responder y nos sale una ventana similar a un correo aquí nos sale el mensaje que nos ha enviado la docente y podemos responder este mensaje un recibido o una respuesta concerniente al contenido y le damos enviar la docente recibirá el mensaje lo leerá quizás después de la hora de clases o al día siguiente y si amerita una respuesta le responderá ¿cómo envían ustedes un mensaje? en la parte inferior derecha tenemos el icono con un lapicito le damos clic allí y si nos abre un menú o una pantalla para asimilar un correo nos vamos en la opción donde se para el muñequito para seleccionar el designatario es decir a quien vamos a enviar el correo tipo de designatario puede ser los profesores de mi hijo si tenemos varios hijos seleccionar uno de ellos tutores la asistida social auxiliar profesor psicólogo o el tutor seleccionamos tutores podemos seleccionar a la docente que es tutora del aula o a la auxiliar o a ambas si selecciono ambas le doy a aceptar entonces veremos que este correo será enviado a la Miss Flor y a la Miss Paula tutora y auxiliar similar a un correo ¿qué asunto? le pongo una breve explicación y en el cuerpo del mensaje todo lo que queremos solicitar o lo que estamos indicando y le damos enviar del mismo modo la docente recibirá el mensaje y le responderá probablemente como le indiqué no sea en el día o a las horas probablemente sea después de la hora de almuerzo dos, tres de la tarde o al día siguiente en que se lea el mensaje entonces mensajería es similar a un correo que ustedes costumbran enviar y recibir tenemos la opción de bitácora virtual ¿qué opciones tiene? asistencia citas atención médica incidencias y agenda la parte de asistencia esta parte es lo que la auxiliar registra en la asistencia diaria de su menor hijo si llegó tarde sin justificación aquí estará o si llegó o si faltó ese día y no tiene justificación entonces aquí figura pendiente pero al momento que registra el auxiliar esto será un botón rojo que indica justificar entonces entonces ustedes podrán seleccionar este botón que dice justificar y en la ventana que aparece podrán justificar por qué su niño llegó tarde o por qué faltó le dan grabar y el auxiliar observará verá que ustedes ya justificaron la tardanza o esa falta por esa figura pendiente y ellos aceptarán esa justificación y esta opción se tornará en verde de esta manera así se tornará en verde que dirá justificado eso significa que ya el auxiliar ha visto su justificación y ha aceptado su lo que usted indica ok entonces la asistencia es lo que registra el auxiliar de la tardanza o la falta en el día y que ustedes pueden justificar con conocimiento por qué llegó tarde o por qué le faltó su menor hijo en la parte de citas en las citas es para que el docente los solicite a ustedes una reunión para tratar tema de su menor hijo o que ustedes también soliciten una reunión a la docente para tratar tema de su menor hijo entonces vemos aquí que la Miss Flor ha solicitado la atención o que se presenten los padres el 15 de agosto a las 11 y 15 si ustedes observan aquí hay un icono de un ojito en el lado derecho le dan clic allí y pueden ver quiénes van a ser los entrevistados papá mamá quién lo va a entrevistar la Miss Flor que la tutora o el docente que ha solicitado la reunión una vez que ocurre la reunión el docente llenará un informe de cómo se ha llevado a cabo la reunión y cuál ha sido la conclusión ustedes podrán ver esa información viendo esto en color verde ahora que está en blanco se tornará en color verde cuando el docente finalice esta información y ustedes tendrán aquí tres rayitas donde podrán ver qué es lo que registró el docente entonces verá el tema que ha registrado el detalle y cuál ha sido el resultado final quiénes han participado de la reunión y quién ha hecho la entrevista y si ha juntado algo también ustedes podrán ver qué documentos se han juntado solamente a manera de reporte que ustedes puedan leer cómo ustedes pueden solicitar una cita aquí en el ícono del más en la parte inferior derecha le dan clic y listará el psicólogo del aula la tutora del aula con sus diferentes cursos los diferentes profesores de su aula aquí tenemos la profesora de computación de educación física de religión de arte etc todos los docentes ustedes podrán seleccionar con quién desean tener la reunión a ver si yo quiero tener una reunión yo soy mamá quiero tener una reunión con la profesora de educación física la selecciono en fecha les darán la fecha en qué día tiene programados sus reuniones su atención a padre familia las horas que tiene disponible el asunto ustedes colocarán de qué quieren tratar y en entrevistado seleccionan quién va a tener la reunión el papá la mamá quizás el espoderado u otras personas entonces si solo va el papá eliminan y solamente presenta al papá pero es preferible que se presenten los dos entonces ya de esta manera ustedes ya gestionaron una cita para el 10 de agosto a las 10 y media y se le da guardar entonces este procedimiento hará que la Miss de educación física reciba una alerta de que ustedes están solicitando una cita para el día determinado a la hora determinada y estará presente en la sala de recepciones esperándolos a ustedes entonces esta opción de cita es que el docente le solicite a ustedes una cita o ustedes recibieron una alerta si es que tienen el aplicativo ciego de su celular o ustedes pueden solicitar una cita al docente en la opción de atención médica esta es una visualización del reporte de que su menor hijo ha sido atendido en enfermería cuando ha sido atendido cuál ha sido el procedimiento y qué es lo que han administrado en medicinas o quizás un anís o algo referente a su situación simplemente es un reporte para que ustedes tengan conocimiento de lo que ha pasado en el área de enfermería en incidencias es un registro de lo que pasa en el aula de algo que amerite ser registrado que pase en el aula en la parte de agenda se verán los comunicados que se han publicado y las diferentes actividades que van a suceder durante el bimestre entonces tenemos mensajería para poder comunicarnos y enviar un mensaje al docente al auxiliar o los diferentes profesores la asistencia para poder justificar la falta o tardanza de nuestro menor hijo las citas para solicitar una reunión con la docente o que la docente solicite una reunión con ustedes la atención médica para que puedan ver el reporte de cómo ha sido atendido su niño en el área de enfermería las incidencias si ha habido alguna ocurrencia dentro del aula y la agenda es para ver los comunicados o las diferentes actividades que van dentro del bimestre adicional a esto podemos entrar a lo que es publicaciones y galerías y podremos observar fotos de las diferentes actividades que han habido como la celebración de fiestas patrias la participación del en la UGEL y la hora de aniversario de don Dima de la tijereta hasta aquí alguna consulta alguna observación en el chat estaré publicando el link para que ustedes puedan registrar su asistencia entran allí y llenar los datos concernientes registrar registrar su asistencia en el link por favor vamos a hacer todo lo posible por acá alguna consulta a la par que ustedes están teniendo capacitación los docentes y auxiliares también están en capacitación para que este sistema sea utilizado al cien por ciento hay que aprovechar todas las bondades que nos ofrece el sistema también les hago recordar que el once de agosto será publicada la boleta de notas del segundo bimestre alguna consulta todo está claro se ha entendido por favor señor rumiche registra su asistencia en el link que se ha pasado esperamos que sea progresivo el uso de la mensajería para ir dejando de lado lo que es el whatsapp y llegar a utilizar al cien por ciento las bondades que tiene nuestro sistema bueno hasta mañana Gracias. Como esta capacitación está siendo grabada, también será publicada en CIEWEB y a través del auxiliar, para que los papitos que no han participado o que recién han entrado, también tengan conocimiento de todas las opciones. Gracias. Resulta, observación al respecto, podemos culminar esta capacitación. Gracias. Señora Delgado, que recién acaba de entrar, le hago presente que la grabación de esta capacitación se estará publicando posteriormente. Gracias por su atención. Espero que el uso de CIEWEB sea progresivo y sigamos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias. Buenas tardes.